Hola, soy Enrique Ballesta, profesor de Mercados Financieros de UD. Bienvenidos a este caso práctico en el cual vamos a analizar balances de distintas empresas de forma que, conocido o una vez que tenemos un balance en nuestras manos, seamos capaces de deducir cuál es el tipo de empresa, cuál es el sector en el cual está operando esta empresa, simplemente haciendo una lectura rápida del balance. En primer lugar, tendríamos esta parte del balance referente a los activos. Lógicamente la empresa no la conocemos, pero lo importante en este caso es realizar una visión de contexto del balance y ver cuáles serían los puntos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el balance. En este caso, lo que debemos hacer es centrarnos primeramente en el año más reciente, ya que el balance es una foto fija de la situación económica patrimonial de la empresa, lo que tenemos que hacer es irnos a la imagen más reciente de la que disponemos. En este caso sería el 2012 y, tanto en los activos no corrientes como en los corrientes, lo primero que debemos hacer es fijarnos en cuáles son las partidas más importantes, cuáles son los conceptos más importantes que tenemos. Primeramente vemos los activos no corrientes, vemos que con diferencia la cuenta más importante sería la del inmovilizado material, que es prácticamente 10 veces superior a la segunda, que serían los activos por impuestos diferidos. Lógicamente esta primera lectura nos lleva a pensar que la empresa que estamos analizando es una empresa que ha inmovilizado gran parte de sus recursos en activos a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? La empresa ha invertido en naves, en oficinas, en maquinaria para la producción, con lo cual ya más o menos nos podemos hacer una primera imagen de la empresa. Posteriormente, si nos vamos a los activos corrientes, veremos que los activos corrientes son inferiores al activo no corriente. Dentro del activo corriente cabe destacar la existencia. Importante, estamos viendo que existe un volumen importante de existencia dentro del activo corriente, por lo cual esta empresa se está dedicando a comerciar o a producir algún tipo de bien o servicio. ¿Esto por qué se deduce? Porque es necesaria una gran inversión en materias primas, en existencias que tendrá almacenadas y que serán utilizadas para producir un producto final, el producto de esta empresa. Vemos también importante la partida de clientes y otras cuentas a cobrar. Esto lo que nos quiere decir es que la empresa prácticamente la mitad de sus ventas la está realizando a crédito y si nos vamos a la otra partida importante, que sería el efectivo, vemos que el otro 50% de las ventas que está realizando la empresa las realiza en metálico. Una empresa que pueda realizar ventas a crédito y a efectivo es una empresa que puede tener un perfil muy diferente de clientes o una empresa en la cual por el precio del producto o por el volumen de compras del producto no todo el mundo es capaz de comprarlo de metálico a través del efectivo. Una vez vista esta primera parte referente al activo, pasaríamos al pasivo. En el pasivo estamos viendo que lo más importante dentro del patrimonio neto serían las reservas. Es una empresa en la cual se están conservando beneficios de años anteriores. Es una empresa que no está repartiendo una gran parte de sus dividendos entre los accionistas y los mantiene. Esto puede deberse a que la empresa es conservadora o a que la empresa, lógicamente, guarda estos recursos porque, por ejemplo, puede existir un entorno macroeconómico complicado o puede haber algún tipo de necesidad futura respecto a la cual quiera incrementar su solvencia. Si nos vamos a la parte de los pasivos, tanto en el pasivo a corto plazo como en el largo plazo, vemos que lo más importante serían los pasivos financieros con entidades de crédito y los acreedores comerciales. Esta empresa, la más importante sería acreedores comerciales, es decir, esta empresa está obteniendo la materia prima que está utilizando para su producción y está tardando un tiempo en pagarla, es decir, se está financiando a través de sus acreedores. Esta parte de financiación a través de los acreedores, vemos que tiene más peso incluso que la financiación a largo plazo a través de los bancos y de otras entidades financieras. No obstante, es importante el volumen de captación de recursos de los bancos. Esto quiere decir que la empresa, para financiar su activo inmovilizado, ya sean naves, bienes de producción, maquinaria, oficinas, está utilizando estos recursos financieros a largo plazo. Vemos claramente que hay una financiación para el activo no corriente, que sería a través de este pasivo financiero, y acreedores comerciales respecto a los bienes, respecto a las existencias que utilizará para su producción industrial. Una vez vista de forma rápida la situación actual, es importante ver también cómo ha evolucionado respecto a años anteriores. Vemos prácticamente todas las partidas que hemos considerado importantes siguen manteniendo su peso del año 2011 al 2012, en la parte del activo y en la parte del patrimonio neto y el pasivo, pues esta circunstancia también más o menos se mantiene constante. El porcentaje que tiene cada partida dentro de los distintos grupos sería similar en este análisis del 2011 al 2012. Con la información que hemos obtenido a través de esta lectura rápida del balance, podemos concluir que esta empresa seguramente sea una empresa de tipo industrial. Tiene una gran inversión en activo inmovilizado para su maquinaria, para naves, oficinas. Tiene una parte importante también de existencia, es decir, necesita bastante materia prima, por lo cual nos imaginamos que esta empresa industrial se dedica a una transformación industrial de unas materias primas a unos productos finales. Y finalmente, para salir de dudas, pues decir que la empresa que estábamos estudiando es Acerinox, una de las empresas más importantes de producción de acero. Con lo cual, esta lectura rápida vemos que encaja muy bien con la idea que podemos tener de una gran acería, de una empresa que requiere grandes factorías, requiere una gran inversión en maquinaria y en naves, puesto que la producción del acero requiere una gran superficie para las naves donde será procesada y una importante inversión en la maquinaria de las acerías, tanto para la fundición, el tratamiento del acero y, finalmente, darle la forma al acero. En este nuevo balance, volvemos a seguir el esquema utilizado en el caso anterior, nos fijaríamos en el activo en el 2012. En este caso vemos que la partida más importante sería el inmovilizado material y el fondo de comercio. Lógicamente, el inmovilizado material es prácticamente cuatro veces el fondo de comercio. El inmovilizado material será la clave en esta lectura, puesto que si lo comparamos con el activo corriente, no hay ninguna partida que sea de similar cuantía. Dentro del activo corriente, la partida más importante es la de existencia y vemos que también es muy importante el efectivo. Comparando el efectivo con las cuentas a cobrar, vemos que el efectivo es prácticamente el doble. Es decir, esta empresa prácticamente está realizando el 60% de sus operaciones a través de una venta en metálico. Esto quiere decir que los bienes que se están comprando, los bienes que está ofreciendo esta empresa en el mercado, son bienes que, por ser de bajo coste o por comprarse en partidas pequeñas, es fácilmente pagable en metálico por el cliente. No obstante, se ve que un tercio de las compras que realizan los clientes las realizan a través de medios de pago de crédito. Con lo cual, existe ese 30% de ventas que son un poco superiores. Pero esta primera perspectiva debe de ser importante a la hora de discriminar el tipo de empresa. Volviendo al activo no corriente, habíamos visto que la partida más importante era la del inmovilizado material. Es decir, para esta empresa lo más importante será la inversión en maquinaria, en naves o en oficinas. Pasando al pasivo y al patrimonio neto de 2012, vemos que lo más importante con diferencia sería la parte de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Este caso sería muy similar al caso que hemos visto antes, en el cual la empresa se está financiando a través de sus suministradores. Esta financiación a corto plazo vemos que es muy superior a la financiación que se está obteniendo a través de deuda financiera, a través de la deuda que se puede gastar a través de los bancos. Y también es muy importante ver que la empresa, las reservas se encuentran negativas. La empresa ahora mismo no dispone de reservas. Esto quiere decir o que durante los años anteriores se ha estado utilizando estas reservas para compensar, para extraer recursos de la empresa o compensar unos malos resultados económicos. Vemos que el capital de la empresa es muy pequeño y con esta estructura de patrimonio neto y pasivo lo primero que deberíamos de pensar es, visto el activo en el cual el inmovilizado material era lo más importante, como hemos visto que el pasivo a largo plazo es muy pequeño, la inversión en maquinaria, naves y todo ese tipo de inversiones a largo plazo, en esta empresa no se está financiando a través de hipotecas o de créditos a largo plazo para pagar estas naves o estas oficinas. Con lo cual, lo que cobraría más peso sería cómo la empresa se está financiando a través de sus suministradores y el alto volumen de existencias que existe. Esta empresa seguramente sea una empresa comercial. De esta forma, se explicaría que el inmovilizado material sea importante, ya que sería necesario disponer de una gran superficie para poder almacenar los productos que compra a la espera de poder ser vendido. Un inmovilizado importante en vehículos, ya que estos se pueden financiar a menor plazo que la financiación que se podría hacer por ejemplo para pagar una nave que podría ser a 30 o 40 años o también para una oficina. Lógicamente, la financiación de un coche será proporcional a la vida útil que tiene un vehículo que puede ser unos 5, 10, 15 años, que es una duración muy inferior a la que puede tener una nave o una oficina. Entonces, esta empresa que deducimos que puede ser comercial y que se está financiando a través de sus suministradores, lo que ya no podríamos exactamente es precisar el tipo de actividad comercial que está realizando. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gracias.